al doctor Cleber Ollague, que está con nosotros. Querido Cleber, te saludo, bienvenido como siempre. Y más allá de lo que normalmente hablamos antes de un feriado, hemos hablado mucho de lo que tú has explicado durante tantos años del uso de todo el bloqueador, etc. Hoy no, hoy te voy a preguntar algo que vi en una estadística el otro día y que me llamó la atención y me asustó. Que hay un índice de cáncer de piel muy grande, sobre todo en segmentos poblacionales que antes no los tenías. Por favor, buenos días, si nos lo explicas. Muchas gracias por la invitación, para mí es un privilegio estar con un tremendo panel aquí entrevistándome. Bien, el tema del cáncer de piel, que le hemos venido hablando por muchas ocasiones, es un tema que es importante porque ya se convierte en un tema de salud pública. Esto es importante que las autoridades de salud lo entiendan, de que las enfermedades se previenen con información que sea real. La única institución en la cual uno puede obtener información casi veraz de lo que está sucediendo con el cáncer es holca. Y hemos podido demostrar ello, sobre todo, de que el cáncer de piel ha escalado lugares más altos, es más, poniéndose en lugares privilegiados, diría yo, entre un tercero o a un quinto lugar de los cánceres más frecuentes que se está observando. ¿Qué ha pasado en estos últimos años? De que el comportamiento del cáncer de piel ha cambiado, está afectando más a personas jóvenes entre 35 y 45 años de edad, lo que no veíamos quizás hace unos 20 años de edad. ¿Por qué razón quizás está sucediendo esto? Quizás porque la piel, como tiene memoria, todo lo que le haga usted a la piel durante los primeros 20, 30 años de edad, las facturas se lo van a pasar. Es por eso que las campañas de prevención de cáncer de piel tienen que estar dirigidas, sobre todo, al lugar que se llaman las instituciones educativas y a las personas que tienen trabajo al aire libre porque ya el cáncer de piel laboral, que se llama así, es un problema también porque ya las personas que van a trabajar en una institución donde van a permanecer más de 6 horas expuestas al sol tiene que ser revisada la piel antes de entrar a la institución porque obviamente si esa persona tiene un lunar, por ejemplo, que es atípico y lo van a exponer al sol en su trabajo, esa persona probablemente con el tiempo va a tener un gran problema de salud. El problema del cáncer de piel, y es más, se recordó el día de ayer el día del melanoma maligno. Eso. Y esto es importante porque el melanoma maligno es el cáncer de piel más agresivo que tiene el ser humano. Es un cáncer que si no se lo detecta a tiempo termina con la vida de la persona en corto plazo. Hemos visto ya personas jóvenes, sobre todo mujeres, que han tenido quizás una pequita oscura y que por esas cosas en la vida van por una cosa y termina uno como dermatólogo porque uno tiene que revisar toda la piel y se encuentra con esa peca oscura que ha cambiado de forma, tamaño, color y uno le hace una biopsia y uno le dice mire, tiene usted un melanoma maligno. Y claro, comienza ahí la aventura de la investigación porque el melanoma maligno es altamente metastásico, es decir, que esas células viajan rápidamente y de esa manera pueden llegar al ganglio, a los pulmones, al cerebro y esto puede terminar con la vida de la persona. Solamente una, de mi parte, una acotación para que sigan mis compañeros preguntando. Yo quería llegar a ese tema. ¿Tiene tratamiento o en qué estado para que puedas pelear con...? Porque hay cuatro fases que tiene el cáncer, un 2, 3, 4. Se ha demostrado, Eduardo, de que de cada 10 cánceres de piel, cuatro de ellos, si son detectados a tiempo, tú los puedes curar. Es decir, que la prevención, la detección temprana de un cáncer de piel, uno puede garantizar la curación definitiva de la persona. En el caso del melanoma, volviendo a insistir en este tema, si usted tiene un melanoma maligno in situ, que significa que está recién comenzando o está en las capas muy superficiales y usted hace un tratamiento quirúrgico correcto con una investigación profunda, usted puede garantizar de que ha estripado completamente el cáncer in situ y puede garantizar el pronóstico de vida a largo plazo. Eso me ha sucedido. Es más, nosotros tenemos el ejemplo claro de Úrsula Estren, que obviamente de forma accidental fue y le descubrimos tres melanomas malignos y pudimos estripárselo. Ella fue a Houston y gracias a Dios todavía está con vida. Qué tremendo. Mientras conversamos con el doctor Cleber Ollagui, yo les comparto una información que nosotros a diario la puntualizamos, lo que tiene que ver, siempre tomando como referencia la escala del índice de radiación ultraviolenta. El día de hoy, que por cierto ya las seis de la mañana despuntaban los primeros rayos solares, el día de hoy Guayaquil tendrá, y la provincia del Guaya, o sea, todas las provincias, se ubicará en diez, que dentro de esta escala es muy alto en lo que tiene que ver con la radiación ultraviolenta. Y esta ha sido una tónica de los últimos meses, doctor. A veces pasamos por desapercibido este tema, ¿no? Nosotros recomendamos siempre que en el rango que va de diez de la mañana a tres de la tarde, las personas se cuiden muchísimo. Pero, ¿qué más podríamos anotar ante esta exposición? Mira, Alberto, yo quiero en primer lugar felicitar al INAMI. El INAMI está haciendo un trabajo que no se lo veía antes, y es la información que te indica en qué estado estamos con respecto a la radiación ultravioleta. Ese número que indica usted le está indicando que usted va a salir y usted tiene que tomar todas las medidas preventivas de protección, que no solamente es el protector solar, no solamente es el sombrero, la gafa, la ropa, sino buscar sombra. Lastimosamente, Guayaquil se convirtió en un desierto. Recordemos que Guayaquil antes tenía bastantes árboles, teníamos bastante sombra natural, y eso le permitía a uno caminar y tener la sombra natural. Ahora usted ve que Guayaquil es cemento, no hay árboles, y eso hace de que mucha gente que tiene que transitar, imaginémonos que está en este momento el índice de 10, y usted tiene que salir a la calle. Claro, tiene que embadurnarte de protector, salir con tu sombrero, las gafas, pero ¿y la sombra natural? Es una campaña que quizás el alcalde comience a realizar de arborización de la ciudad, y todas las ciudades deberían de tener ese privilegio de tenerlo. Pero aparte de eso, de ahí, yo voy a la cultura, al cambio de estilo de vida que ya debemos de tener ya los ecuatorianos. El estilo de vida no solamente es aplicarte para tratar de cumplir con tu piel, sino comenzar ya con las instituciones educativas, los niños. A mí me preocupa mucho más son los niños y los adolescentes. ¿Por qué razón? Porque en los Estados Unidos ya ellos implementaron que todas las instituciones educativas tienen que tener tech. ¿Por qué razón? Para que los niños salgan y tengan sombra, por lo menos cuando realizan sus actividades físicas. ¿Por qué? Porque el melanoma maligno y el cáncer de piel no melanoma en los Estados Unidos le cuesta mucho dinero. Ustedes no saben cuánto cuesta un cáncer de piel. Un cáncer de piel le cuesta el médico, le cuesta la cirugía, le cuesta la biopsia y si tiene metástasis, la radioterapia, la quimioterapia y probablemente pues le cueste también la vida. Entonces, esto sí es importante comenzar ya a tener presente, ¿no? Entonces, la parte de la prevención por parte de la parte estatal, la parte pública es importante. Y la otra cosa que sí también me preocupa es de que los médicos que son de atención primaria, que son los primeros que usted lo ve, tienen que tener la capacidad suficiente de diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque probablemente usted vaya por la hipertensión y lo tengan que revisar con el estetocopio y le ven una peca por ahí que quizás no lo vea tan bien y si el médico de atención primaria sabe de que esa peca puede ser algo raro, inmediatamente tú lo derivas al dermatólogo y le puedes estar salvando la vida. Pero, ¿qué sucede con la atención primaria de nuestro país? No es que quiera hablar mal de mis colegas, pero mucho entrenamiento en la parte dermatológica es muy deficiente. Quizás muchos médicos no conocen la piel, no han tenido la capacidad suficiente de poder haber aprendido de qué es un cáncer de piel o cómo detectarlo a tiempo. Enrique. Gracias. Doctor, a nivel del Ecuador, ¿cuál es el porcentaje de incidencia del melanoma maligno? Entre niños, adolescentes, adultos mayores, ¿cuál es la población más afectada? No hay un porcentaje exacto porque es variable. Quito tiene sus estadísticas, Guayaquil lo tiene, Cuenca lo tiene, Machala lo tiene. Pero si vamos en conjunto, podemos ubicarlo en el quinto lugar después del cáncer de mama, de próstata, de tubo digestivo, de tiroides. Entonces, es importante determinarlo de que esto está subiendo. Esto no es que está bajando ni se ha parado. Es verdad de que cada vez y cuando Solca se repleta de mayor cantidad de pacientes y su infraestructura, tanto física como humana, ya no da. Entonces, hay cánceres que ya llegan en fases ya avanzadas. No tienes tú la estadística real como existía hace unos 30 años que a nosotros nos entregaban un papel privada y pública en la que le decían a usted, oiga, por favor, llene este papel que lo vamos a retirar cada tres meses para que usted en su privada vaya diciendo cuántos cánceres usted va determinando. Porque hace unos 20, 30 años que yo recuerdo si había quizás una estadística que podía darle una visión de qué es lo que está pasando con el cáncer de piel en el Ecuador. Y una más para darle paso a Javier, estos semáforos de radiación, no sé si lo pronuncié bien radiación, en Quito, aquí también deberían implantarse en Guayaquil, no sé si existan, desconozco. Ahora, eso es importante, mira, hay lo que se llama el sol semáforo. ¿Qué es el sol semáforo? Es un semáforo, haga de cuenta de que igual como hay el de tránsito, en la que usted va caminando y le va indicando en qué momento usted está viviendo en ese instante. Entonces el sol semáforo le pone rojo, amarillo, verde. Usted es un semáforo, un semáforo que está en la calle. Eso es importante porque esa información le da a usted de que si usted va caminando y le dice, oye, está en rojo, usted coge el protector solar y se lo aplica o por lo menos te ayudas a buscar sombra o estás con el bebé y le dice esas cosas, quitémonos en este momento, no sigamos en el parque, vayámonos a otro lugar y a buscar sombra. Esas son formas preventivas, educativas, porque ahora se llama lo que se llama la fotoeducación. Ese término tiene que entender el ministro de salud, la fotoeducación, cómo educarnos ante la exposición solar. Y aquí quiero hacer un paréntesis, no hay que satanizar al sol tampoco, porque el sol no sirve, es más, se lo denomina la vitamina del sol, la vitamina D. La vitamina D es importante para el ser humano, pero la exposición prolongada, intensa, sin la debida protección solar, eso sí daña la piel. Correcto, Javier. Doctor Ollaguer, buenos días. A mí me preocupa el tema de los protectores solares. Hay gente que va a una farmacia, déme el 25, el 15, yo desconozco de su doctor Ollaguer, perdónenme si me equivoco, pero, ¿compran simplemente por cosmetología y no por protección a la piel o me equivoco? Bien, aquí hay dos escenarios querido Javier, el primero, nosotros hicimos una campaña preventiva de cáncer de piel con el municipio que comenzó con la administración pasada y ya la vamos a concluir. Y la gente pobre, porque vamos a la gente pobre, ellos me decían, doctor, pero déjese de cosas, porque yo apenas gano el sueldo básico y usted me manda a comprar un protector solar que vale 20 dólares, 30 dólares y somos cinco. ¿Cómo? Sí, así es. No, no, es que esa es la realidad. Sí, esa es la realidad. Yo me voy a la realidad. No nos vayamos a nosotros que probablemente yo le mande uno que vale 50 y usted compra el de 30, pero compramos, ¿no? Claro. Pero la gente pobre, no, la gente pobre a duras penas tiene para comer. No, entonces usted le manda para aplicar un protector solar y entonces la gente obviamente se incomoda. Ahí viene la campaña preventiva, entonces igual como se están haciendo probablemente con las vacunas, el COVID quizás, tiene que entenderse el gobierno que hay que invertir en la salud del pueblo. Si usted no invierte en la salud preventiva de enfermedades, usted tiene un problema más serio porque usted va a gastar más dinero en la que tienes que aportar más dinero en comprar medicinas o tecnología más avanzada que te cuesta más dinero. Es verdad, cuesta dinero, hay protectores solares muy económicos, entonces ahí viene la otra parte. Si el protector solar es importante para prevenir o por lo menos para ayudar a que la piel no se le echa musque o no se le dañe, entonces la ropa juega un papel importante. Cómprese un sombrerito de ala ancha, cómprese unas gafitas oscuras, aunque no tenga filtro solar pero de algo te ayuda, sal con ropita un poco más larga, trata de protegerte en las partes más expuestas y consume alimentos verdes, es decir, los alimentos verdes son alimentos que se llaman antioxidantes y la zanahoria actúa como un beta caroteno, es decir, ayuda de alguna manera a prevenir un poco a reflejar. Es verdad, los morenitos probablemente tengamos menos oportunidad de tener cáncer de piel, ¿por qué razón? porque la melanina, el pigmento, es un protector solar natural que absorbe y refleja, pero tampoco no podemos confiarnos. Ahora bien, el horario de tomar sol, ¿qué sucede? La mayoría de nosotros nos gusta tomar sol, nos gusta la playa, la piscina, nos gusta hacer deporte al aire libre, si usted ve a las 7 de la mañana y usted sale, siente que la piel ya la siente como que le quema, como que está caliente, eso significa que el sol está pegando. Imagínese usted, cielo despejado como está sucediendo ahora, de 10 a 4 de la tarde y usted se me ponga a hacer deporte todo sin ropa, claro, vas a quemar la piel, vas a chamuscar todas las células epidérmicas y las vas a convertir en anormales y en algún momento va a terminar el cáncer de piel. Vuelvo a insistir, los niños, los adolescentes, es verdad, tienen que hacer deporte, tienen que hacer educación física, pero tratemos de buscar un horario de alguna manera que no pegue tanto el sol y en las escuelas y en los colegios sugerirle a los papás que por favor manden en la mochilita un protector solar para enseñarles a utilizar el protector solar. Es la única forma porque yo creo que dentro de unos 10 años o 20 años, probablemente ya no esté aquí, ¿no verá? El cáncer de piel será un gran problema de salud pública y eso, ahí nos vamos a recordar probablemente de este año. Solamente para concluir, vi una estadística diciendo lo que dices tú, que en 10 años va a ser el segundo o tercero en el mundo el cáncer de piel. Ya está en Europa, por ejemplo, ya es un problema de salud pública muy grave. Europa tiene un sistema de salud, igual que Estados Unidos, diferente, hay mayor inversión supuestamente para esto de aquí. Mira, aquí los seguros privados, por ejemplo, tú diagnosticas es un cáncer de piel y le dicen no, no, eso es preexistente, usted ya lo tuvo, o sea, aquí los seguros privados y perdóname que sea tan frontal, aquí nos sirven los seguros privados para proteger la salud de las personas que todavía pagamos. Ahora imaginémonos en la parte pública en la que tú tienes un cáncer de piel, en la que tienes que operarte y te dicen sí, después de seis meses lo operamos, ya después de seis meses ya tienes invadido todo y por último te dicen quimioterapia, sí, pero vaya ya a la institución del frente para que le hagan quimioterapia. Entonces, todos están en las listas de espera, entonces ya están muertos, ¿verdad? Entonces, eso no debería de suceder ya en este país a estas alturas del camino, el sistema de salud de nosotros debería de ser mucho más ágil si queremos, obviamente, tener salud en los ecuatorianos. Importante, ¿no? Y qué bueno que lo resalta el doctor Ollague, ¿no? El INAMI está haciendo un buen trabajo en materia de información, Segurepe, la empresa pública municipal de seguridad todos los días también nos replica en el caso de la ciudad, en el caso del cantón Guayaquil también, esa información que es muy valiosa, pero hay que insistir en algo que apunta el doctor también, ¿no? Lo que tiene que ver, por ejemplo, es increíble, el otro día alguien publicaba, la semana pasada, alguien publicaba unas fotos de proyectos habitacionales en la vía a la costa, es increíble, o sea, el Estado, llámese el Estado Nacional o el Estado Local, Municipal y de cualquier municipio por si acaso que promuevan planes habitacionales, no puede ser posible que no tengan áreas verdes, es increíble, unas fotos donde se evidenciaba que no hay, no han considerado las áreas verdes, entonces no puede ser, no deben darse autorizaciones, sean privados o sean proyectos públicos, pero no puede ser. Por lo menos el sistema de urbanización debería decirle, oye, me haces aquí por lo menos unos 40 árboles y me los pones en esta, esta situación para que la gente, o sea, eso es parte de todo el sistema. Eso que decía el doctor Ollaya del puro cemento, ¿no? No somos previsibles, no, es el momento, vamos, hazlo, y cuál es el problema, vayan a ver Solca, Solca no ha crecido más allá de lo que ya está y es la única institución, gracias a Dios que todavía tenemos, de que mal o bien es la que mejor está haciendo el trabajo de cáncer, pero yo pregunto, el IES, el Ministerio de Salud, ¿tendrán algún hospital o algún lugar donde digan, allá los pobres vayan allá al cáncer? No, no, no tiene, entonces Solca la bombardean con todas las derivaciones, entonces Solca ya no puede tampoco, eso debería de, por favor, en todos los cánceres, no solamente en el de piel, en todos los cánceres debería ya de haber un cambio del paradigma. y aún así le deben a plata Solca. Por eso te digo, y no le pagan, nunca le pagan, no le pagan, el Seguro Social tampoco le paga a Solca, por lo que deriva. Muchas gracias, Cleber Oñague, hoy quise, repito, que con mis compañeros va a ser un programa diferente al del bloqueador, este es un tema súper importante, estas son cifras de la OMS, en 10 años el cáncer de piel, si no se toma en cuenta, va a estar tercero. Sí, como causa de muerte. Como causa de muerte. Y lo vas a ver en personas más jóvenes. Más jóvenes. Más jóvenes. Igual como el cáncer cérvico uterido con el virus del papel loco humano. No hay conciencia, no hay programa, es que todo es preventivo, o sea, debe haber prevención. Esa es toda. ¿Me entiendes? Gracias, Cleber Oñague. A ti y a ustedes, muchas gracias. Queridos amigos, ¿alguna cosa antes de cerrar? ¿Todo bien? Hoy voy a ver el partido de mi equipo. Yo sí, pues quiero ver a las 7 de la noche el equipo mario. ¿Quién va a ver? El club es por MLE contra el Babula, creo que. Hermano, si yo ya... Sí. Tú sigues diciendo me necesitas, Javier. Yo, no jamás. Yo amarillo hasta la muerte. Don Javier, ¿y mañana con quién juega el ídolo? Con algún otro equipo. Con el técnico universitario. Ah, ya, pues entonces... No te lo dice por cábala. Sí. Es cabalero, ¿no te lo quiere decir? Con el técnico universitario jugamos. Todo esto en mi situación se va a ser amargado. Este sí es medio... Este y el otro gordo. Y el gordo, el gordo. Sí. Es terrible. Muy bien, que ganen los equipos que tienen que ganar. Hoy día también hay básquet. Hoy hay básquet. Hoy día juegan. Sí. Están definiendo las últimas finales del este o del oeste. Sí, del oeste. El ganador juega porque es campeón del este o del oeste y va a jugar el mundial. La final. La final de la final. Oye, están transmitiendo el Giro de Italia y Richard Carapaz creo que está participando. No, no está ahí, señor. Infórmese. No, ahí nombraron un ecuatoriano. Que no está ahí. No, pues es Narváez. Pero es ecuatoriano. Es que es de Italia. Pero es un ecuatoriano. Sí, pero no es Carapaz. Bueno, está bien. Carapaz va a estar en Francia. En el tour de Francia. En el tour de Francia. Está preparando. Vea, no le doy un periódicazo. No, 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 por favor. No, no. Se va a parecer usted al doctor Chapantin y no me refiero a AMLO. Nos vamos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.